Alejandra está helada de frío y lleva un unicornio pintado en la cara. ¡Hola! ¡Hola! ¡Claudia, por aquí! ¡Hala, cuántas cosas! ¡Cuántas cosas! ¡Claudia! ¡Elige sabiamente! Bueno, vamos a ver primero todo lo que hay y luego eliges. ¿O queréis ya lo de pescar patitos? Bueno. A ver, Alejandra, tienes que coger el palito y comienzas pesadas a coger patitos, ¿vale? ¿Qué pasa? Tiene el ganchito de ese. Podéis coger cinco patos. Muy bien, échalo ahí, venga. Venga, Alejandra, coge un patito. Sí, patitos de cada uno, venga. ¡Olé! A ver quién coge un patito rosa. ¡Venga, mira, mira, mira! ¡Ay, que lo ha cogido Alejandra! ¡Muy bien! ¡Olé! ¡Has cogido el patito rosa! ¡Venga, Claudia, coge otro patito! ¡Venga, Alejandra, ya, cariño! ¡Es difícil, eh! ¡Tiene el gancho rosa! ¡Tiene el gancho rosa! ¡Muy bueno, bueno! ¡Claudia! ¡Venga, ya, tío! Un patito de sol. ¡Con pero! ¡Ola, la oruguita! ¡La oruguita! ¿Qué? ¡Venga, elegir un premio, venga! ¿Qué? A ver. O la sirena, la muñeca. ¡No, ya, ya no se cogen más patos! ¡Ya no se cogen más! ¿Esa quieres, cariño? ¡Hola, qué bonita! ¡Esta, la, ¿la quieres, cariño? ¡Alejandra, deja los patos! ¡Mamá, tira! ¡Hala, qué bonita! ¡Esto es lo que ha conseguido! ¡La princesa Sofía! ¡La princesa Sofía! ¡Uy, Claudia, a ver! ¡Hala, qué chuli! ¡Qué chuli! ¡Qué suerte! Se va a montar en un gusano, loco. ¡A montar! ¡Ay, qué guay! ¡Pues ten cuidado, a ver si te vas a mojar! ¡Vamos, valientes! ¡A Rubén y Claudia que han montado en el gusano, loco! ¡A ver cómo les va! El gusano es así, es grande. ¡A ver cómo mueve! Empezamos y el gusano, vemos que va para atrás y ahora para adelante. ¡Wow! ¡A lo loco! ¡A lo loco! ¡El gusano loco! ¡Con las manos levantadas! ¡Madre mía! ¡Wow! ¡Y ahora va para atrás! ¡Uh! Este gusano, por eso se llama gusano loco, porque va para adelante y para atrás. ¡Madre mía! ¡Ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen! ¡Wow! ¡El gusano! ¡Sí, me alegro! ¡Y los gusanos y todo! Alejandra ya ha elegido atracción y va corriendo. Para que nadie se la quite. Aquí vemos a la conductora Alejandra, que está probando su camión, muy feliz y emocionada. A la espera de que empiece la atracción en breve. ¡Alejandra! ¡Vamos, campeona! ¡Que se mueve! ¡Vamos! ¡Ay, ay, ay! ¡Que se mueve, que se mueve! ¡Toca! ¡Alejandra! ¡Woo! ¡Gracias! 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 ¡Buena! Hola Claudia Hola Venga, busca Alejandra, Claudia Hola Claudia, hola Sandra, ¿te ha gustado? Hola Claudia, ¿te ha gustado? Oye, yo tengo hambre, que he buscado algo de comer, ¿eh? Sí, vamos a cenar Bueno, nos vamos a cenar unas salchipapas grandes Y un perrito caliente, ¿verdad Claudia? Con patata Con patata Y mira Sí Con lo bueno es lo que nos vamos a comer ¿Eh? Ya ves ¿Te viste la dieta? Gracias